Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre está apoyando el talento local y está consciente que tanto el Pacífico como el Caribe conforman un solo territorio nicaragüense. Por esa razón, nos honra con su presencia un ícono originario de la costa caribe nicaragüense y también podríamos denominarle como la celebridad de dimensión costeña. Damas y caballeros, en exclusiva con ustedes, nuestro invitado especial, Anthony Matthews. ¡Bienvenido! Gracias, 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 Osman. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí ante los televidentes de este canal. Quiero que sea sincero, ¿qué pasó por su mente mientras escuchaba esa canción? ¡Ay, muchos recuerdos! Desde los compañeros que estaban en el grupo desde ese tiempo y que esa filmación fue hecha en el Lobo Jack. ¡Wow! Hace muchísimos años, cuando el Lobo Jack era la discoteca mejor preparada en toda Centroamérica. Por lo tanto, esta discoteca le trae excelentes recuerdos. Bastante, bastante. Ahorita cuando escuché eso, porque incluso tenía mucho tiempo de ni ver el video ni escucharlo. Don Anthony, queremos agradecerle también porque usted, de manera directa, está apoyando el talento joven de la tierra de lagos y volcanes. Y hoy también nos honra con su presencia nuestro amigo MC Chris, quien, por cierto, se siente honrado al compartir créditos discográficos con su persona. ¿Cómo surgió este proyecto? Hombre, un día me propusieron el proyecto. Tomé como dos semanas para estudiarlo porque tú sabes, como todo mundo, que mi línea es caribeño. Así es. Palo de Mayo, Reggae, Soca y esas cuestiones. Entonces, lo consulté con mucha gente que tiene experiencia, gente de televisión, de la farándula, de cohesión. Y me dijeron que podría tener éxito, haciendo que es un cambio. Para no quedarme solamente encerrado en lo que es música caribeña, que podría ser algo diferente, muy diferente. Un día fuimos al estudio del Dr. E., profesional, por cierto, y comenzamos a hacer la grabación. No pensé que iba a ser tanto éxito, pero lo fue. Hasta que un día de esto me encuentro moviendo con ese tipo de música. Y una noche de esto me encontré en una discoteca bailando ese tipo de música. Ha sido un gran cambio para mí. Él, la juventud y yo, la experiencia, lo hemos encerrado todo en este trabajo. MC Chris, pronto llegará el respaldo audiovisual de esta colaboración. ¿Qué pretendes visualizar y al mismo tiempo ofrecerle a todo tu público? Es un tema de verano, es lo que tenemos planeado. Pero más que un tema simplemente de verano, es la, creo que la fusión del rey, como todos lo conocen a Don Anthony y yo, ¿me entiendes? Es un novato que está apenas incursionando en el mundo de la música. Pero un trabajo fenomenal, como lo dice Don Anthony, el hecho de la grabación que saliera, ¿me entiendes? De una manera tan natural, sentimos ambos que fue un éxito y tenemos la esperanza de que a la gente le va a gustar el tema. ¿Qué significado tiene en la trayectoria artística de MC Chris, el rey Anthony Matthews? Uf, ¿qué te puedo decir? De hecho es lo mejor que me ha pasado hasta ahora, ¿me entiendes? En mi carrera colaborar con alguien como él y pues me siento súper contento, no te lo voy a negar. Mi estimado amigo, quiero confesarle lo siguiente. Yo siempre tengo una frase que me fascina expresar dentro de la industria del entretenimiento. Las coincidencias son el plato fuerte de esta industria. Coincidentemente, estamos teniendo esta conversación en vivo a través de la señal de Voz TV en febrero, que es denominado el mes de la herencia afrocaribeña. Y nosotros estamos apoyando siempre el talento originario de la costa caribe nicaragüense. Por lo tanto, quiero que por favor usted una vez más les recuerde a todas las generaciones que nos están sintonizando, ¿cómo surgió ese grito icónico? Me quieren quitar el pegue. No, una vez estuvimos en Cuba, varias veces pues, pero esta vez estábamos en Guantánamo. Y nos invitaron una noche que estábamos libres, nos invitaron a una fiesta, fuimos. Y yo miré que la mujer tomaba una botella y tranquilo, a mí me pasaron la botella y yo la tomé. Y cuando me pasaba la garganta, me ardió. Y dije, ¡ah! Entonces, lo metí en las canciones cuando grababa en los estudios y pegó. Era un trago de coronilla, un ron cubano. Se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo generalmente lo celebra Anthony Matthews? Bueno, yo siempre paso estos tiempos trabajando como negro para vivir como blanco. Sí, paso desnochando, cantando, gritando. Ese es mi trabajo, ¿no? Y esta vez no va a ser la diferencia porque comienzo desde mañana. Desde mañana sábado voy a estar en La Fuente desde las 7 de la noche. El domingo en el puerto Salvador Allende desde las 3 de la tarde. El 6, que es el otro viernes, en la piscina tropical aquí en Managua. El sábado 13 en Puerto Potosí, adelante de Chinandega. El 14 en Río Viejo, en la misma zona de Chinandega. El 20 en Rancho Zambrano, aquí por Tipitapa. El 27 en Masaya. Y el domingo 28, como tú ya dijiste, voy a estar con... Los Carpís de México. Correcto. Yo voy a estar participando a las 12 en punto del día. Porque a la 1 yo salgo el 28, es domingo. Así es. Salgo para... ¿Cómo se llama el lugar? Me chapa. Ahí voy a estar para cerrar el mes de febrero. Bendito Dios, con agenda llena. Oh, sí. Sí. Más de 40 años de trayectoria artística ininterrumpida junto a Dimensión Costeña. ¿A qué les adjudica este éxito? Oye, bastante disciplina, hermano. Sin disciplina tú no haces nada. Yo no tomo ni fumo. Mi mal es comer mucho y mujer. Por eso tiene muchísimas fanáticas en todos los departamentos del país. Por todos lados. Por todos lados. Aquí y fuera de aquí.